Hoy en día lo que tiene es una, no solo una recomposición de precios, sino también una relación de precios muy positiva a comparación de, te digo, ni siquiera te digo al mismo mes del año pasado, sino a fin de año también era mala hasta la relación. Hoy la verdad que estamos en una relación muy buena, nosotros puntualmente en general en la mayor cantidad de las cuencas lecheras, la verdad que está habiendo un problema hídrico y un problema de falta de forraje para salida pastoreal, pero la conversión en relación de precios de la leche con los granos o subproductos que se pueden utilizar, la verdad que es muy buena, porque los granos están muy baratos, está muy deprimido el mercado de granos, entonces eso está ayudando muchísimo a la lechería en este momento, y más todavía con el escenario puntual que está habiendo en este momento, que es la falta en general de todas las cuencas de forraje fresco para salida pastoreal. Así que la verdad que hoy estamos en una muy buena relación de precios en la lechería, muy buena. La verdad que esta primavera que estamos haciendo, que estamos pasando, es para pagar deudas pasadas, digamos, toda esta plata que está entrando, digamos, el que no cerró, el que no tuvo que vender vaca y tuvo que cerrar el tambo, lo que está haciendo con este ingreso de dinero es pagar deudas, no es capitalizarse, ni pensar en invertir, no va por ese lado, sí, es una esperanza a que no sigan cayendo los tambos, este momento actual, por ahí yo lo planteo con gran alegría este momento, pero es esto, no es que van a aparecer más tambos y vamos a crecer rápidamente en producción, cosa que no pasa. ¡Gracias!